Los aprendizajes cambian nuestro cerebro. Esto es muy importante, porque si nuestros comportamientos surgen de la estructura cerebral y los aprendizajes y las experiencias alteran nuestra estructura cerebral, significa que todo aquello que estamos viviendo está condicionando cómo seremos nosotros en el futuro. Se calcula también que en promedio un cerebro humano tiene unos 200 billones con B, 200 millones de millones de conexiones. Pero una persona cultivada, una persona con estímulos, no sobreestimulada, con estímulos que le hagan vibrar por su entorno, que tenga motivaciones, que lea, que se divierta, que haga deporte, una persona activa puede llegar a tener hasta mil billones de conexiones. Y eso cinco veces más. Y aquí es donde están las grandes diferencias. No en el número de neuronas en sí, sino en el número de conexiones que hacemos. Soy David Bueno, soy profesor de genética en la Universidad de Barcelona, investigador en temas de neurociencia y educación, y dirijo la cátedra de neuroeducación de la Universidad de Barcelona. La cerebroflexia es una especie de metáfora que me inventé yo, básicamente para dar a entender cómo es el cerebro y cómo se va construyendo el cerebro a lo largo de la vida. De forma muy simplificada. Imaginemos que tenemos una hoja de papel, queremos hacer un avión, pero la hoja no se nos ha cortado bien. Y tenemos, pues no sé, 50 personas que están intentando hacerlo con hojas de diferentes formas. Si todos hiciesen exactamente el mismo proceso y las hojas son de diferente tamaño y diferente forma, al final habría algunos aviones que volarían bien y otros que, aparte de feos, seguramente no volarían para nada. Entonces, un poco esta es la metáfora. La hoja de papel sería nuestra biología intrínseca, incluso nuestra genética, que de alguna forma está condicionando cómo somos, cómo se forma nuestro cerebro, cómo se va construyendo y cómo funciona incluso nuestro cerebro. Cada uno tiene la genética que tiene, sería la forma de esta hoja. Y no la podemos cambiar. La forma como doblamos esta hoja para hacer un avión que vuele es la educación, en sentido amplio. Es educación en la familia, en la sociedad y en los centros educativos. Todos nos educamos y nos autoeducamos constantemente. Si tenemos hojas diferentes, significa que de alguna forma tenemos que educar de forma diferente, para que al final, sea como sea esta hoja, todos podamos tener un cerebro que vuele, un avión que vuele. Que esto no significa que tenga que haber, si hay 50 personas, 50 planes educativos diferentes. Es buscar la forma para que cada uno pueda construir su cerebro a partir de esa biología que tenemos. El cerebro es un órgano complejo. Es un órgano muy complejo porque no tiene una estructura tan definida como otros órganos del cuerpo. Es como una amalgama de muchas células que están hiperconectadas entre ellas. Básicamente hay dos tipos de células. Las neuronas, que son las que generan nuestra vida mental, todos nuestros comportamientos y que están hiperconectadas entre ellas. Y lo que se llaman en general células de la glía, que es todo el resto. ¿Para qué sirve todo el resto? Es muy importante todo el resto. A veces no se le da importancia, pero es muy importante. Son las células que alimentan a las neuronas, que limpian el cerebro, porque se van acumulando sustancias tóxicas de su propio funcionamiento. Actúan de sistema inmunitario dentro del cerebro, que es independiente del resto del cuerpo. Son las que hacen una especie como de cubiertas a las neuronas para que no haya cortocircuitos y la velocidad de transmisión de los mensajes sea mucho más elevada. Sería como el plástico que recubre un cable eléctrico. Neuronas, que son las que generan nuestra vida mental, se calcula que en promedio tenemos unos 86.000 millones una persona adulta. Pero el número no es importante. Tener 10.000 millones más no nos da ninguna capacidad extraordinaria y tener 10.000 millones menos no implica ninguna carencia significativa, absolutamente ninguna. Porque nuestra vida mental depende de las conexiones que hacen. Y aquí es donde está lo realmente importante. Las conexiones neuronales, que en terminología científica se llaman sinapsis, se van formando constantemente. Cuando una neurona recibe un impulso de un aprendizaje y tiene que buscar a quién conectarse, emite una prolongación y busca neuronas que también estén activas, relativas a ese mismo aprendizaje, para conectarse a ellas. Esta expansión no sabe qué neurona está activa y va buscando. Si encuentran una neurona activa, se une a ella y ensayan el valor de la conexión. Si esa neurona que encuentra no está activa, es que no tiene ninguna relación con esa experiencia, se retrae y busca otra neurona a quien conectarse. Cuantas más neuronas activas, más conexiones termina haciendo nuestro cerebro. Y esto yo lo comparo mucho con un hormiguero. Por la mañana, cuando empieza a salir el sol, las hormigas salen del hormiguero a buscar comida. Sería esta experiencia que estimula a las neuronas a conectarse entre ellas. Las hormigas salen del hormiguero y van a buscar comida. Cada una por su sitio. ¿A todas partes? Bueno, a todas partes no. Si hay un río, si hay un barrizal que no pueden cruzar, esa zona está vetada y buscan otras zonas. También en el cerebro hay una especie de fronteras químicas que hacen que algunas zonas no puedan conectarse con otras por simple funcionamiento interno de nuestro cerebro. Cuando la hormiga sería la neurona que está buscando a quien conectarse, si encuentra comida, evalúa la cantidad y la calidad nutritiva de esa comida. La neurona, cuando encuentra otra, busca si está activa o no. Si no encuentra comida, sigue buscando. Si no encuentra neuronas activas, sigue buscando. Si ha encontrado comida, la hormiga regresa al hormiguero dejando un rastro químico, una feromona, que es más intenso. Cuanta más comida haya encontrado y cuanto mayor sea su valor nutritivo. Y eso atrae a otras hormigas a sumarse a la comitiva, esas hileras de hormigas, para aprovechar al máximo esa comida. Cuando la neurona se conecta con otra, ensayan. Si este ensayo no sirve para nada, esa comida no vale nada para las hormigas, busca otro sitio. Si sirve, cuanto más útil sea, hacen una sustancia que se llama una neurotrofina, comida para las neuronas, que atrae otras neuronas a conectarse ahí. Y eso refuerza ese aprendizaje, esa experiencia para que se recuerde mejor. Este ensayo entre neuronas empieza antes de nacer. De hecho, explica las patadas que dan los fetos dentro del útero materno. Están ensayando con mover su musculatura, porque si no, cuando salgan, no sabrán moverse. Tienen que ensayarlo. Por eso son muchas veces movimientos completamente asincrónicos y bruscos. Están ensayando. Es que tienen que ensayar. Incluso pueden ensayar por interacción con el exterior. Eso es muy divertido. Cuando empiezan a sacar, no sabes muy bien qué. Si es un codo, si es un pie, si es una mano. Si desde fuera tú tocas esa zona de la barriga de la madre, ellos lo notan a través. Porque tienen también ya receptores de sensibilidad. Y muchas veces lo que hacen es esconderlo. Y sacarlo otra vez. Y esconderlo. Y lo sacan por otra parte. A ver qué pasa. Están ensayando cómo gestionar sus propios movimientos en relación con el entorno. El entorno es primero todo lo que nos rodea. Implica el entorno físico. Vivir en un clima frío no es lo mismo que en un clima cálido. Nuestros comportamientos van a ser diferentes para protegernos del frío o de demasiado calor. Implica el entorno social como es la sociedad donde vivimos. Es una sociedad donde hay amenazas a menudo. Nuestro comportamiento tiene que ser diferente si es una sociedad relativamente estable. Es una sociedad muy individualista o una sociedad más colaboradora. Eso está marcando nuestro comportamiento para que nos adaptemos. Y eso es entorno. Y hay otro entorno que a veces no pensamos que es nuestro entorno interno. Que también es un entorno para nuestro cerebro. Cómo nos sentimos físicamente. O incluso qué pensamientos tenemos. Nuestros propios pensamientos forman parte de este entorno. Porque es una proyección que hacemos hacia afuera de nuestra propia interioridad y también modifica nuestro cerebro. Meditar, imaginar, reflexionar. Eso está modificando. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me saqué el carnet de conducir hace casi 40 años, mi profesor me decía imagínate situaciones. y eso te será más fácil responder cuando te las encuentres. Si algún día te las encuentras. ¿Por qué? Porque el hecho de imaginar una situación me habrá hecho unas conexiones que me permitirá responder más rápido porque ya tendré las vías hechas. Los genes están siempre presentes. Es el programa básico que hace que nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo, incluido el cerebro, se formen y funcionen. En algunos aspectos de la biología, estos genes son deterministas. El grupo sanguíneo es determinista. Según qué variante genética tengamos, seremos del grupo A, del B, del 0 o del AB. No hay posibilidad de cambio. Hay unos 8000 genes que en algún momento u otro funcionan dentro del cerebro y que lo están influyendo, no determinando. Esta diferencia es muy importante. influyen en cómo funciona, influyen en cómo se construye, pero no lo determinan porque al final quien termina favoreciendo que se hagan unas conexiones u otras es el contacto con el exterior. Son los aprendizajes que hacemos, las experiencias que vivimos y muy especialmente cómo las vivimos. Esto es el estado emocional que tenemos cuando vivimos una experiencia. Una misma experiencia la podemos vivir con miedo o con curiosidad y eso deja huellas diferentes en nuestro cerebro y tiene una pequeña trampa. Revivir una experiencia la estamos manipulando. Cuando yo revivo una experiencia, un recuerdo de mi pasado, si lo estoy reviviendo con alegría, le estoy añadiendo más conexiones de alegría que si revivo la misma experiencia con tristeza y la próxima vez que la reviva ya la reviviré de inicio con más alegría o con más tristeza porque habré incorporado conexiones nuevas. Cada vez que recuperamos una cosa de nuestro pasado estamos alterándola. Nuestra biografía es dinámica, no es como un libro que las páginas no cambian, nuestras páginas están cambiando constantemente. La corteza cerebral semeja a un jardín poblado de innumerables árboles que gracias a un cultivo inteligente pueden multiplicar sus ramas, hundir más lejos sus raíces y producir flores y frutos cada vez más exquisitos. Esta cita que es de Santiago, Ramón y Cajal es de una de las que me inspiraron a hablar de cerebroflexia. De hecho, la idea es la misma. El cerebro está lleno de neuronas como un jardín pero nosotros podemos esculpirlas. Podemos a través de no solo que aprendemos sino cómo vivimos, cómo nos relacionamos con las demás personas estamos potenciando o no estas conexiones neuronales. Según cómo las potenciemos nuestro propio cerebro dará más frutos, nos hará sentir más a gusto con nosotros mismos y con nuestro entorno que según cómo estemos viviendo nuestra propia vida. Y aquí viene también un poco esta responsabilidad individual de yo también puedo ser el escultor de mi propio cerebro que es otra frase también de Ramón y Cajal. Yo empecé a dedicarme a la educación para ganarme la vida no porque me motivase especialmente. Al cabo de 15 días me había enamorado de la educación. Ver la respuesta estaba con chicos y chicas pre-adolescentes y adolescentes de 12 a 14 años ver la respuesta ante mis clases ver el crecimiento que se producía cada día dentro de las aulas para mí fue una auténtica revelación. Entonces decidí que me iba a dedicar a la educación y la parte en euro pues vino a través de mi tesis doctoral trabajé en cerebro de gusanos pero eso me motivó a estudiar el cerebro pasé de gusanos a vertebrados pollos ratas ratones y de aquí a humanos. Fue un proceso algo más lento este pero llegó un momento hace unos 15 años en el que vi que podía unir ambos campos. Todo mi conocimiento sobre el cerebro con toda mi pasión por la educación y aquí nació pues este proyecto de neuroeducación.